Bueno, y así seguimos durante medio de la que estamos hostil, ¿no? Es que no es posible, ¿eh? No es posible. Esto no es posible. Y esto, esto sí que es posible, ¿ves? Esto no es posible, ¿eh? ¿Qué he dicho? La barro. Que no, que estoy bien aquí, que no, que está resolviendo las dudas. Me la he comido, no sé si. ¡Hola! ¡Hola, idiota! Vamos a ver el perfume. No me hechiste eso, Florian, que ayer llegué a casa con olor a la tío. ¿Ves? Este es el perfume... Este es el perfume de Pacha. Pacha, ¿qué es Pacha? Es el... Pacha, Pacha. Es el verde Pacha. Es el verde Pacha. Yo... ¡Ah! ¡Ay, qué chico de pinta! ¡Ay, qué chico de pinta! ¡Si has hecho pinta! ¡Hola! ¡Si me nada de aquí, de allá! ¡Que tengo que estudiar! ¡Si me nada de los tres! ¡Que no, que no! ¡Que me porto bien! ¡Que me porto bien! ¡Que me porto bien! ¡Si me ha hecho pinta! ¡Si me ha hecho pinta! ¡ Mitchell ha dicho pinta! Sí... ¡Mala de acá, Martín! ¡CS? ¡Mala de acá! ¡Cambien caballera! ¡Cambien... ¡� ps Cuéntame, como yo me ha ido. Pita la fe. Ya se volvió por la zapatilla, listo para eso. No, 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 no. Este es el chute de Paola, y la oloración es potación, y el calcetín.